¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estoy de vuelta y, ante todo, una pequeña introducción que voy a hacer sobre este vídeo. Pediros disculpas porque el último vídeo que subí de cómo solucionar definitivamente este error que nos sale, ¿vale? Para los que tenemos dispositivos compatibles con los servicios de Google nativos instalados por medio de la aplicación de LZ Play, pues subí un vídeo para solucionarlo definitivamente ya que decía que hace más de un año y medio que salió lo que es esta solución y que nadie se había dignado, por así decirlo, o molestado a eliminarlo definitivamente, ¿vale? Como vuelvo a decir, de los errores aprende y del conocimiento también y yo me he equivocado. Y como me he equivocado, pues he quitado el vídeo de mi canal y ha tenido muy pocas visualizaciones, prácticamente 86, para las personas que hayan visto ese vídeo o posiblemente a lo mejor se lo hayan descargado, que no lo hagan absolutamente ningún caso, ¿vale? Porque es un vídeo o un proceso que no es funcional, ¿vale? A mí no me ha funcionado, yo hice una prueba durante 20 días, me funcionó perfectamente, estaba súper convencido de que iba a funcionar, pero hace poco, es como que la Play Store de vez en cuando, ¿vale? No se actualiza de versión, pero sí recarga, por así decirlo, las librerías. O sea, es como que a lo mejor añaden más juegos o añaden más aplicaciones, hacen un pequeño cambio y entonces se va actualizando sobre esos cambios, pero no sobre una actualización de versión. Y es cuando me salió ese error. Durante 20 días no me ha salido nada, entonces, pues como yo hice la prueba para tener la última versión de la Play Store y la última versión de los servicios de Google actualizados, pues que sepamos todos que es imposible. Por eso yo no había visto tampoco ningún vídeo de YouTube o por medio de otra comunicación por Internet de que se pudiera solucionar de esa manera. O sea, como la que hice yo, o sea, es imposible. O sea, la solución siempre es la misma. Vamos a quitar el error, pero nos vamos a quedar con los servicios de Google desactualizados. Igual que cuando instalamos por primera vez los servicios de Google nativos, siempre, para que sea funcional, se quedan con unos servicios de Google desactualizados. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nos sale alguna notificación de que actualicemos los servicios de Google porque nos requiere algún juego, alguna aplicación o simplemente nos sale sin más o vemos nosotros que hay una actualización, le damos a actualizar y es cuando nos sale el error. Bueno, entonces, este proceso, ¿vale? Para la gente que ya lo sepa y gente avanzada, a lo mejor se preguntará que si hay tantos vídeos en YouTube o en otros medios de comunicación de Internet, ¿por qué lo subo? ¿O por qué lo hago? Bueno, pues lo hago precisamente porque como el último vídeo que subí no era funcional, ¿vale? Era como un vídeo engañadizo, por así decirlo, ¿vale? No hay que hacerle caso. Pues entonces hago el proceso para la gente que haya adquirido un nuevo terminal de Huawei, les salga este error y no sepan de qué va el tema, pues que sepan que el error se soluciona de esta manera que vamos a hacer ahora, que es súper sencilla, pero siempre nos vamos a quedar con los servicios de Google desactualizados, que no pasa nada porque nos va a funcionar perfectamente, ¿vale? Entonces, yo comprendo que gente en comentarios que me han puesto o en otros comentarios que leo, a lo mejor ponen que llevaban una semana perfectamente funcionando con los servicios de Google Play nativos, ¿vale? Súper contentos, otros un mes, otros dos meses, tres meses, y de repente dicen, de repente les ha salido el error, ¿vale? Yo quiero explicar una cosa y ya no me enrollo más. No sale de repente. Sale si nosotros actualizamos los servicios de Google, ¿vale? Porque la Play Store se suele actualizar automáticamente y los servicios de Google no, ¿vale? En los terminales Huawei, en los demás dispositivos Android o propiamente en los iPhone, tanto la Play Store como los servicios de Google se actualizan automáticamente cada vez que Google saca unas versiones nuevas, ¿vale? Cuando Google actualiza la Play Store y los servicios de Google, en los demás dispositivos se actualiza automáticamente. En los dispositivos Huawei sabemos que no, por el problema que hay, ¿vale? Hasta ahí, claro. Entonces, a vosotros os puede salir, ¿vale? A vosotros os puede salir o bien como me sale a mí, que es en forma de notificación, ¿vale? Porque la notificación lo que hago es que la estoy abriendo, o directamente un pantallazo, ¿vale? Que abráis la Play Store y no os la deja abrir y os salga la pantalla en grande, ¿vale? Del error del dispositivo o en las propias aplicaciones que tengamos instaladas que requieran de los servicios de Google, pues como Maps y YouTube que veis aquí, o Google, Gmail, etcétera, ¿vale? Yo a lo mejor abro Maps y sí que me abre y a lo mejor a vosotros no porque os sale el error de que el dispositivo no está certificado por Play Protect, ¿vale? Entonces, la solución es muy sencilla. Vamos a ver la solución y no hay más. Se quedará estable la Play Store y todas las aplicaciones. Podéis descargar las aplicaciones que queráis y va a ser funcional como cuando os instalasteis por primera vez los servicios de Google. Vale, lo primero que hacemos, importante, y lo primero que hay que hacer es en aplicaciones, aplicaciones, vamos a darle a mostrar procesos del sistema, nos lo dejamos ya así, y escribimos Geo, ¿vale? Geo. Entonces, lo primero es, cogemos la Play Store, le damos almacenamiento y borramos los datos. Ya está. Nos vamos para atrás, ¿vale? Cogemos los servicios de Google y lo desinstalamos directamente, ¿vale? La aplicación de los servicios de Google directamente la desinstalamos. Vamos a aceptar y ya está desinstalada. Y ahora ya ha desaparecido el error de que el dispositivo no está certificado por Play Protect. Los errores que nos salen ahora es sobre las aplicaciones que ya tenemos instaladas, como Maps, como YouTube, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos dice que instalaremos los servicios de Google si no esas aplicaciones no van a funcionar. Vale. Ahora, dejamos esta pantalla así, tal cual, ¿vale? No la cerramos, la dejamos tal cual. Yo, de hecho, voy a cerrar la de Ajustes, la de Maps, que había abierto, ¿vale? Y ya está. Dejamos esta pantalla tal cual, ¿vale? O sea, no la cerramos, ¿vale? Como estáis viendo, se queda así, ¿vale? En multitarea, en segundo plano. Ahora, nos vamos a Archivos. En Teléfono, en este caso, en Don Load, ¿vale? Esto es donde yo lo tengo. Este archivo zip, yo lo voy a dejar también en la descripción del vídeo, ¿vale? Y este archivo zip también pertenece a otro vídeo que tengo de cómo instalar los servicios de Google. De hecho, cuando lo abramos, ¿vale? Veréis que están todas las aplicaciones de cuando empezamos a instalar los servicios de Google, ¿vale? De hecho, tengo una carpeta que pertenece a la aplicación de copia de seguridad. La segunda carpeta es el backup de lo que es el Zplay. Y la tercera carpeta es donde empezamos a instalar los servicios de Google, ¿vale? Donde metemos las cuentas, la sincronización de contactos, la Play Store, los marcos de servicio y las tres aplicaciones, ¿vale? De los servicios de Google. Bueno, pues en este caso, la instalación va a ser igual desde la aplicación 5, ¿vale? Entonces, ahora cogemos y instalamos la aplicación 5. Permitir instalar. Ya digo que el proceso son 4 o 5 minutos, ¿vale? Yo, como estoy explicando, yo he hecho una pequeña introducción, ¿vale? Disculpándome y tal y de... ¿Y por qué sale este error? Que es cuando actualizamos manualmente los servicios de Google, pues es por lo que sale este error. Vale, le vamos a dar a listo. Y ahora lo que hacemos, ¿vale? No cerramos nada, simplemente lo quitamos, es abrir la Play Store para ver que abre, ¿vale? Que por lo menos abre. ¿Vale? Hacemos así, así y ya está. No hay que hacer nada más, ni descargar nada, ni nada. Simplemente abrir la Play Store y la cerramos, ¿vale? Cogemos la aplicación de la Play Store y la cerramos, ¿vale? Ahora, antes de instalar, antes de instalar la aplicación 6, como he dicho, ¿vale? Se quedan estas dos ventanas, ¿vale? Aquí en multitareas, en segundo plano y nos vamos a los marcos de servicio de Google, ¿vale? Nos vamos a los marcos de servicio de Google. Le damos a la aplicación, damos almacenamiento y borramos los datos. Y le damos a aceptar. Y acto seguido, sin cerrar esta pantalla, nos vamos a la aplicación 6, ¿ves? Como veis que todavía están las dos aquí. Nos vamos a la aplicación 6 e instalamos la aplicación 6, ¿vale? Que es la segunda aplicación de los servicios de Google. Esta aplicación prácticamente lo que hace es quitar los errores que estáis viendo ahora de que se necesitan o se requiere la acción de los servicios de Google para que funcionen las aplicaciones. Vale, le damos a listo y antes de abrir la Play Store, vamos a coger y vamos a quitar todas las notificaciones que haya para que se queden limpias. Y ahora procedemos a abrir la Play Store. Vale, la Play Store obviamente no la hemos desinstalado ni nada, se queda en la misma versión que estaba. ¿Vale? Yo aquí siempre aconsejo abrir dos o tres veces la Play Store, ¿vale? Y hacer como un scroll hacia abajo tanto en la sección de juegos y en la sección de apps porque es donde más contenido hay. ¿Vale? Más que en las películas y en los libros. ¿Vale? Bajáis hasta abajo y ya está. Llega hasta aquí, pues hasta aquí. Y en juegos igual. Cierro la Play Store, ¿vale? Y la vuelvo a abrir. Me tengo que asegurar de que no me sale ningún mensaje arriba de error. ¿Vale? Ningún mensaje en las notificaciones. Ya está. La vuelvo a cerrar y la vuelvo a abrir. Se ha producido un error. Reintentamos. Vamos a ver por qué se ha producido el error. Yo no he tocado absolutamente nada. Nos vamos a ir para atrás a los marcos de servicio de Google y está correctamente que siempre digo que no tienen que sobrepasar los 500 kilobytes. Está ahora mismo a 449. ¿Vale? No sé por qué ha pasado esto. Nunca me ha pasado. Si os pasa a vosotros vamos a abrir otra vez la Play Store. Se ha producido un error a recuperar la información del servidor que es, por así decirlo, los marcos de servicio de Google. ¿Vale? Voy a mirar un momento en las cuentas porque en las cuentas no creo que hayan desaparecido. Están las dos cuentas. Entonces lo que vamos a hacer es si os sale como a mí es la primera vez que me pasa esto. ¿Vale? Como esto es muy curioso y siempre suelen pasar cosas inesperadas ¿Vale? por así decirlo pues me voy a ir a las aplicaciones y voy a coger la aplicación de Google o sea perdonar la aplicación de la Play Store y voy a borrar otra vez los datos para ver si se estabiliza a ver por qué ha pasado esto. Ya os digo que es la primera vez que me pasa ¿Vale? Chicos como veis los vídeos los grabo en directo y esto mira que he hecho el proceso millones de veces tanto de instalar los servicios de Google como reparar o solucionar este error y nunca me había pasado esto. ¿Pues qué es lo que ha podido pasar? Pues que ha llegado un momento o ha habido un momento en el que la Play Store no llegaba a conectar con el servidor de los marcos de servicio de Google ¿Vale? Por así decirlo aunque lo estoy diciendo mal pero yo sé a lo que me refiero por eso digo siempre de abrir la Play Store pues dos o tres veces yo a la tercera me ha pasado esto a vosotros no tiene por qué pasar en absoluto ¿Vale? sigue funcionando bien ¿Vale? Ya me aseguro y abro las cuatro secciones ¿Vale? La de aplicaciones la de películas la de libros yo os recomiendo chicos y chicas señores y señoras que lo hagáis como lo hago yo ¿Vale? y que os aseguréis de que os carga todo ¿Vale? Ya me ha cargado los libros las películas ahora me voy otra vez a las aplicaciones ya las tenía totalmente hacia abajo ¿Vale? Y ahora los juegos exactamente igual yo os digo yo os digo que el proceso puede ser entre cinco o seis siete minutos ¿Vale? porque lo que más se tarda es en hacer lo que es este scroll hacia abajo para ver que carga perfectamente es que hay que asegurarse bastante bien bueno pues ya ha cerrado la Play Store y ahora ya que sabemos que funciona y que los marcos de servicio de Google ahora mismo ahora mismo en mi caso están en cuatrocientos cuarenta y nueve a lo mejor a vosotros se os queda en cuatrocientos treinta y siete en cuatrocientos sesenta y pico cuatrocientos setenta y pico ochenta y pico da igual ¿Vale? como vemos que ya está estable y que no pasa de los quinientos kilobytes pues lo que tenemos que hacer ahora es ir a la aplicación de los servicios de Google ¿Vale? que es la aplicación seis ahora mismo la que está instalada le damos y en almacenamiento le damos administrar espacio borramos los datos ¿Vale? borrar todos los datos le damos a aceptar y acto seguido nos vamos e instalamos la aplicación siete permitir instalar ¿Vale? un poquito para que lo entendáis la aplicación cinco simplemente hace que la Play Store funcione ¿Vale? con los errores de la notificación pero funciona la aplicación seis lo que hace es quitar esos pequeños errores que veíamos de que ponía de que se requerían acciones para que funcionasen ciertas aplicaciones y ya la aplicación siete es la que estabiliza todo ¿Vale? y hace que todo sea funcional ¿Vale? ya podéis abrir descargar cualquier aplicación etcétera etcétera ¿Vale? aquí ya no hace falta yo que haga ni que abra mucho ni nada ¿Vale? simplemente funciona y ya está lo podéis comprobar vosotros mismos ya se puede cerrar todo perfectamente tanto la Play Store como la carpeta que teníamos o perdonar la ventana ¿Sí? la carpeta que teníamos de donde están los archivos y perdonar y donde está la pantalla de de donde se encuentran las aplicaciones de los servicios de Google ¿Vale? podemos coger y cerrar ya todo ¿Vale? y lo que me refiero es a lo siguiente nosotros nos vamos a quedar en este caso ¿Vale? a fecha de hoy que está grabado el vídeo pues nos vamos a quedar con la última versión de la Play Store porque como digo la Play Store sí que se actualiza automáticamente en este caso es la 30.1.19-21 pero nos hemos quedado con los servicios de Google desactualizados nos hemos quedado con la versión 21.24.15 que corresponde a la aplicación 7 que hemos instalado y va a funcionar todo perfectamente ¿Qué es lo que pasa? que si algún día vemos aquí alguna notificación de que actualicemos los servicios de Google por X motivo ¿Vale? ya lo he dicho al principio del vídeo por algún juego o alguna aplicación al actualizarlo pues o puede que nos salga el error o puede que no ¿Vale? esto es incierto para todos o sea no sabemos cuando va a salir el error pero que sepamos que el error de que el dispositivo no está certificado por Play Protect es porque nosotros actualizamos los servicios de Google manualmente si no el error no sale ¿Vale? simplemente dejar claro pues aparte de solucionar el error el motivo por el que sale si nosotros nunca tocamos nada y sois como yo porque cada persona es un mundo y hay personas que son muy jugones y no hacen nada más que descargarse juegos probar juegos los desinstalan hay otros que utilizan otras aplicaciones yo soy muy básico ¿Vale? yo uso las aplicaciones básicas para mí y jamás me ha preguntado ni me ha salido una notificación de que actualice los servicios de Google para que me funcione algún juego o alguna aplicación de hecho este teléfono es un P40 Pro ¿Vale? y le tengo desde desde abril prácticamente cuando salió me parece que desde abril del 2020 y estamos ya en abril del 2022 o sea hace dos años que lo tengo yo os puedo asegurar que desde que instalé los servicios de Google como he hecho pruebas con él porque cuando ya me abrí el canal es cuando empecé a hacer pruebas y vídeos sobre Huawei ¿Vale? para solucionar y ayudaros en todo en todo lo posible ¿Vale? nunca nunca de verdad aquí sí que no os engaño jamás me ha pedido de que actualice los servicios de Google yo los he actualizado manualmente para hacer pruebas pero si no jamás me lo ha pedido y siempre me ha funcionado el teléfono sin ningún error de este tipo ¿Vale? de que el dispositivo no está certificado por Play Protect jamás os lo puedo asegurar este fallo que habéis visto al principio del vídeo y cómo solucionarlo es porque yo al hacer el último vídeo ¿Vale? el que os he dicho que ya he quitado de mi canal yo provoque el error ¿Vale? instalando malamente los servicios de Google y haciendo el proceso ¿Vale? malamente como lo hemos hecho hoy pues puedes provocar lo que es el error pero ya os digo que es provocado como que yo lo he querido actualizar los servicios de Google y lo he provocado ¿Vale? pero que sepáis que jamás me han pedido que actualice los servicios de Google simplemente aclarar esto y nada más ¿Vale? y otra vez pedir disculpas este esta solución es funcional lleva más de un año y medio rondando por por internet y ya está y solo os la quería mostrar muchas gracias a todos y perdonar por por si os ha molestado a las personas que hayan visto ese vídeo y si hubiesen por así decirlo ilusionado de que jamás les iba a salir este error pues este error va a seguir saliendo siempre y cuando no actualicemos los servicios de Google ¿Vale? un buen día para todos muchas gracias y gracias también por el apoyo que recibo de todos ustedes chao y nos vemos pronto